Mañana viernes el Hotel Natalie de nuestro municipio volverá a acoger la gran gala del amor a beneficio del hogar Emaús. Es mucho el trabajo que cada día lleva a cabo este comedor social de Torremolinos. Diariamente ofrece su apoyo a más de 150 personas que encuentran en este comedor cariño, apoyo y algo tan vital como alimento o ropa. Una labor encomiable que no hay duda cuenta también con la ayuda de un pueblo como el de Torremolinos que cada vez que tiene la oportunidad da un espaldarazo a la causa solidaria de Emaús, al igual que hace con otras tantas causas benéficas que coexisten en la localidad. La gala del amor a beneficio de Emaús cumple ya siete ediciones y desde el principio ha contado igualmente con todo el apoyo del Ayuntamiento de Torremolinos que junto con los distintos colectivos, asociaciones y particulares participan en esta gala solidaria en la que se disfrutarán de buenos platos, actuaciones en directo y el sorteo de numerosos regalos. El precio para sentarse en esta mesa con buen fin es de 40 euros y todavía se pueden conseguir las entradas llamando al teléfono 951 296 224, una cena que tendrá lugar a partir de las nueve y media de la noche en el Hotel Natalie, que un año más se convertirá en el punto de encuentro de todos aquellos torremolinenses para los que siempre hay un buen motivo para enarbolar la bandera de la solidaridad, como la que firma cada día Emaús, una buena labor tras la cual siempre se encuentra el apoyo de Torremolinos.